Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar, para ti. Epa, epa, epa. Música Siento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Música Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Música Música Sarita Farfán, en el cielo, con cariño. Música Música Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el arbolito lloro como un niño. Música 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 No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, yo de ti me enamoré. Música Música Pero amarte justo a tiempo no es así. Música 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 Y para que lo sientas, en clase. Música 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. Música 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 Cuando yo te llamo no quieres venir, si sabes que yo te quiero aquí. Mi corazón sufriendo está, yo no sé por qué me hace sufrir Mala, mala, orgullosa mujer Mala, mala, tú no sabes querer Cuando yo te llamo no quieres venir, si sabes que yo te quiero aquí Mi corazón sufriendo está, yo no sé por qué me hace sufrir Mala, mala, orgullosa mujer Mala, mala, tú no sabes querer ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus engaños y tus mentiras solamente me hacen sufrir Y como goza la linda gente del norte Con cariño Mala, orgullosa mujer Mala, orgullosa mujer Si sabes que yo te quiero aquí Mi corazón sufriendo está, yo no sé por qué me hace sufrir Mala, mala, orgullosa mujer Mala, mala, tú no sabes querer ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus engaños y tus mentiras solamente me hacen sufrir ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus engaños y tus mentiras solamente me hacen sufrir Música Te sueño, te sueño Dormida, dormida Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música Música Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Música Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Música En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música 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 Y con cariño Música Música Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo con mi corazón Yo no quiero casa, para mi mundo soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Yeah! Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo con mi corazón Yo no quiero casa, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Ahora que te vas vengo a decirte Que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto yo lo sé Ahora que te vas siento morirme Espera un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero, no regresa por favor vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero más perderte sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No mi amor No, 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 no Ahora que te vas siento morirme Perdóname, espera un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Perdóname, te quiero, no regresa por favor vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero más perderte sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Perdóname, abrázame Perdóname, abrázame No quiero más perderte sin tu amor No quiero más perderte sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor No, no, no Perdóname Y con cariño Muchachita vienes tú Vienes a buscarme Pero no me engañas No, tú quieres casarte Yo no quiero casa Yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casa Vagamundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Chachita vienes tú Vienes a buscarme Pero no me engañas Pero no me engañas No, tú quieres casarte Yo no quiero casa Yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casa Vagamundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Pero casarme no Ahora que te vas Vengo a decirte Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto Yo lo sé Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname Perdóname Abrázame Te quiero No regresa Por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero más perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor No, mi amor No, 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 no Ahora que te vas Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname Perdóname Abrázame Abrázame Te quiero No regresa Por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero más perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Perdóname Abrázame No quiero más perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Perdóname No quiero más perderte No quiero más perderte No puedo estar sin ti No, mi amor No, 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 no Perdóname Y nuevamente Con bastante cariño El Grupo Néstor Por favor Miro tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amo No te despiertas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y marchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate Márchate Márchate, 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 márch Te juro que esta vez no caeré Y no me vices que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amo No te despistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré No puedo más No puedo más No puedo más Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar Que poco fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valore No valore No voy a matar No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui Que tonto fui Déjate ir No soy feliz No soy feliz Con mucho sabor El grupo de Hectares Para ti Mariposa Mariposa que vas volando De brazo en brazo Y sin pensar Y en cada día Y en cada día una flor Y por las noches Tu nuevo amor Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Fiel Preferiste el amor aquel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca nunca seras feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llory Al dejar mi amor así Buena個人ada Quisiste que me enamores Y ahora me dejas Maliposa que vas volando De brazo en brazo y sin pensar En cada día una flor Y por las noches un nuevo amor Quisiste que me enamores Con tus ríos y colores Lograste que por ti llores Al dejar mi amor así Quisiste que me enamores Con tus ríos y colores Lograste que por ti llores Al dejar mi amor así Maliposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca nunca serás feliz Hiciste que me enamores Con tus ríos y colores Lograste que por ti llores Al dejar mi amor así Hiciste que me enamores Con tus ríos y con tus ríos y colores Lograste que por ti llores Al dejar mi amor así Música 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 Música